Nicky Nicole borra fotos con peso pluma tras infidelidad. En las últimas horas ha circulado un video en las redes sociales donde se puede ver al cantante de tumbados peso pluma tomado de la mano de una mujer que obviamente no era Nicky Nicole. Toda esta situación habría ocurrido en el after party del Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada. La incertidumbre en torno a los detalles precisos de la escena ha generado un revuelo entre los seguidores del artista, ya que no se ha logrado determinar cuándo fue captado el momento en cuestión. Después de concluir el evento deportivo, peso pluma se retiró a una fiesta en compañía de su amigo, el DJ Alec Monopoly. Ambos compartieron historias en Instagram, donde se les vio disfrutando de la celebración en un estado visiblemente súper enfiestado. El video que se encuentra circulando en redes sociales muestra a peso pluma y la enigmática mujer llegando a un lujoso casino. El cantante viste la misma ropa que llevó durante el Super Bowl, una sudadera tipo jersey negra de la marca Valenciaga, una gorra de la NFL y lentes oscuros. La mujer por su parte luce un vestido corto y manga larga de color blanco con negro, tacones, una bolsa blanca y cabello negro que le llega hasta la cintura. Esas características físicas captaron la atención de los fans, quienes rápidamente notaron que diferían de las recientes elecciones de Nicki Nicole, quien en sus últimos cambios de look se tiñó el cabello de castaño y se encontraba en un concierto en Costa Rica en ese momento. La controversia se intensificó cuando comenzaron a circular capturas de pantalla que mostraban a peso pluma y la misteriosa mujer sentados en una mesa del casino, riendo y exhibiendo un lenguaje corporal que suscitó sospechas de un posible engaño hacia Nicki Nicole. Las especulaciones se vieron respaldadas por el hecho de que la rapera eliminó todas las fotografías que tenía con peso pluma en su perfil de Instagram. El revuelo en las redes sociales fue inmediato, al confirmarse que algo inusual estaba ocurriendo entre los dos artistas. Mientras peso pluma aún conserva las imágenes con Nicki Nicole, incluyendo las fotografías tomadas de los recientes premios Grammy, eventos en Nueva York y las festividades navideñas, la eliminación de las fotos de peso pluma en el perfil de la rapera aviva aún más las llamas de la especulación entre los fanáticos. Los seguidores han expresado su desconcierto y descontento, ante la posibilidad de un posible escándalo amoroso que involucra a peso pluma y la misteriosa mujer. Las redes sociales se han inundado de comentarios y debates, convirtiendo este episodio en uno de los temas más comentados del momento. Los fans obviamente esperan una declaración oficial de los involucrados, para esclarecer la situación y poner fin a las especulaciones que han agitado las redes sociales en los últimos días. Mientras tanto, toda la atención sigue centrando en el enigma que rodea peso pluma y su presunta relación con esta misteriosa mujer, generando una ola de incertidumbre en la relación entre peso pluma y Nicki Nicole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!